La gente a mi me dice Nuestro corazón se llena de regocijo Ok, yo pago la renta ¡Ay, me quiero! ¡Márgale, por favor! Si, aquí se puede llamar ¡Oh, Dios mío! Ahora lo tengo porque ya tú se va a ver Que esta gente está aquí ¡Sí, esto va a ser de p***! ¡Sí! ¡Salt de la voz! ¿Tú vas a poner tu wifi, Diego? ¡Tú vas a poner! ¡Salt de la voz!